¿Cómo se integran tus prioridades, tus no negociables y tus metas? Esto fue un tema que dejé inconcluso en el pasado episodio, en el domingo de organización de la semana pasada, y prometí que en este episodio te lo iba a explicar. Así que, si te quedaste enganchada con la conversación de prioridades, metas y no negociables, y quieres saber cómo ahora implementarlo, entonces quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del domingo de planificación. ¡Wow! Este tema que lo he dejado de lado por algún tiempo, no falla que vuelvo y hablo de organización y hablo de productividad y de agenda y de prioridades y la comunidad como que se revuelca y enloquece con este tema. Creo que es un tema que voy a reforzar en los próximos meses. Es lo que le queda de año. By the way, estás consciente, ¿verdad? Que se acabó agosto y estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Yo tengo un dicho, llevo años diciéndolo por aquí, que cuando empiezan los meses que terminan en bre, es como que agárrate, ponte la peluca, agárrate la peluca que nos vamos. Es como que nos vamos a bajar la cuesta del año. Para mí el año es como que hasta agosto tú estás viviendo el año de septiembre para adelante. Es como la montaña rusa que tú vas subiendo, 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 llega septiembre y viene baja, 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 el año se va en picada. ¿Por qué pasa esto? La percepción de que regresamos a los horarios tradicionales, las vacaciones de verano se acaban, los niños empiezan la escuela. Y también, bueno, para los que estamos en este lado del mundo, se termina la temporada de huracanes. Septiembre es el mes pico, pero después que pasa como que el 25, 30, por ahí de septiembre empieza a terminarse, nos vamos acercando hacia el final de la temporada de huracanes. Así que como que volvemos a la normalidad del resto del año con relación a ese estado de alerta de los temporales. Y también, bueno, pues viene de cabeza el otoño, que es uno de mis season favoritos. Y pues si celebra Halloween, empieza todo el tema de Halloween y traen por el pelo a Thanksgiving y viene la Navidad y se acabó el año. Entonces, para mí especialmente, es un periodo del año donde me gusta ponerle el acelerador entre agosto y septiembre, porque es casi como si ya supiéramos que lo que no se trabaja en esos dos meses, entre agosto y septiembre, no va a pasar este año. Quizás se termina para el año que viene. Pero si no lo comienzas o no le metes enfoque y le metes intención y le metes tu compromiso, seguramente te vas a quedar picando maíz, cogiendo un poquito aquí, un poquito allá, pero no vas a completar nada concreto. Así que hoy voy a hablarte sobre cómo integrar estos conceptos de las prioridades, los no negociables y las metas. No voy a volver a explicar lo que son los no negociables, las prioridades y las metas, porque haría un episodio kilométrico y ya el domingo pasado lo expliqué. Lo que sí voy a hacer es que aquí abajo te voy a dejar ese episodio, por si no lo has escuchado, le pongas pausa en este momento a este, vayas y escuches aquel y regreses a este. También puedes terminar este episodio hasta el final para que entiendas cómo se implementa, pero entonces cuando se acabe este, ve y escucha el del domingo pasado, porque es que hay unos conceptos que si no los tienes claros, vas a confundir prioridades con no negociables, vas a entender que las metas son prioridades y se te va a hacer una melcocha que no vas a saber ni qué rayos hacer. Así que voy a partir de la premisa que oíste el episodio y que ya entiendes los conceptos de prioridades no negociables y metas. Vamos a explicar entonces cómo integrar estos conceptos, pero antes te tengo una noticia. Tenemos a partir de mañana en el podcast una serie especial, la primera vez que la hago, relacionada justamente por cómo se acaba esta temporada de tomar algún tipo de acción para hacer que tu año termine dentro del rango de las cosas que te propusiste, para esas personas que se pusieron de meta comenzar un negocio este año, para esas personas que dijeron, no, este es el año que yo me lanzo, que yo empiezo. A lo mejor empezaste algo ahí más o menos y no te está dando resultado. A lo mejor tuviste toda la intención de empezar en los primeros trimestres del año, pero te distrajiste o lo que estás creando no te está funcionando. Pues vamos a hacer una serie especial para ayudarte a posicionar mentalidad y acción. Vamos a integrar los dos aspectos para ayudarte a posicionarte en lo que son las próximas cuatro semanas del año. Tú puedas terminar tu mes de septiembre con los cimientos de tu negocio o revisarlos, mirar si los tienes bien posicionados. Así que vamos a tener dos semanas consecutivas de entrenamiento, de serie especial, los episodios. Voy a hacer una pausa en la temática diaria. Yo siempre los lunes son de mindset, los martes son de estrategia, los miércoles son de tema libre. Pues voy a, cuando hago series especiales, esas dos semanas están bloqueadas para un tema en particular, lo voy a ir elaborando. Así que no te pierdas para nada el episodio de mañana. Ponte una alarma, un despertador, un recordatorio, pero vamos a tener dos semanas consecutivas. Imagínate que es como si te entrenaras conmigo por dos semanas sobre un tema específico. Así que yo voy a hablar directo, directo, directo sobre primero cómo posicionar la mentalidad, que es el ingrediente principal, la estructura mental, las creencias, los pensamientos y luego la parte como más técnica de afuera, el mercado, lo que tiene que ver con tu cliente ideal y todo esto, ¿ok? Dos semanas corriditas de esta serie. Muy bien, cierro ese anuncio. Vamos entonces a lo que nos convoca hoy. Lo primero es determinar en qué orden funcionan estos tres elementos. ¿Te acuerdas que en el episodio anterior te dije que te imaginaras el símbolo de reciclaje, que son como tres flechitas, una que sube, una que baja y una hacia la izquierda, que es como en forma de pirámide? Pues imagínate que en una de esos lados tienes las prioridades, en otro lado tienes las metas y en otro lado tienes los no negociables. ¿Qué viene primero? En realidad uno nutre al otro, pero si yo te voy a dar, si yo te lo dejo así ambiguo, como que uno nutre al otro, empieza por donde quiera, a ti se te va a complicar. Te voy a decir cómo lo organizo yo, cómo me ha funcionado y pienso que a partir de aquí entonces tú puedes tener una visión más clara de qué va para la agenda, qué no va para la agenda, qué decisiones tomas a partir de tus prioridades y tus no negociables. Lo primero que te voy a decir, tu punto de partida es el lugar donde está hoy, tu situación actual, lo que sucede. Sin embargo, hablando claro, y aquí me voy a poner el sombrero de mentora de manifestación, de lograr metas, etcétera. Si nos dejamos llevar por lo que ha sido la historia de tu vida y la mía y la de la mayoría de las personas, nuestro presente es un resultado de las decisiones del pasado. Algo tú decidiste la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace dos o tres años, que te ha llevado al sitio donde estás hoy. Y esto desde la responsabilidad, no desde la culpa. Es simplemente que entiendas un poco cómo funciona la línea del tiempo cuando a lo mejor vamos según la vida nos lleva, ¿verdad? No tenemos quizá una estructura para lograr metas, para creer que somos capaces de lograr lo que nos proponemos. Así que de una forma o de otra estás hoy en el lugar donde tus decisiones pasadas te llevaron. Tus decisiones pasadas, que están en el pasado, ya tú no las puedes cambiar, las tomaste por circunstancias del pasado también, por creencias del pasado también, por situaciones de vida, crisis, noticias, buenas noticias, malas noticias, whatever. Pero es una consecuencia de todo lo que viene pasando de tus pasados cinco o diez años. Y esos pasados cinco o diez años también son el resultado de los diez años anteriores y cuando vienes por ahí para atrás estamos arrastrando incluso a veces hasta creencias, principios, valores, maneras de ver la vida que eran de nuestros padres, que eran de nuestros abuelos y eso viene de generación en generación y por ahí tú vas en la vida en automático, hoy en el 2024, queriendo manifestar unas metas brutales pero operando con la mentalidad y la creencia de tus bisabuelos por decir algo y no te das cuenta porque tú crees que no, es que ya yo soy así. No, 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 no. Nadie es así. Nadie es así. Nos hemos convertido en esto. Nos hemos convertido en el tipo de persona que tiene este resultado y tenemos este resultado porque tenemos esta creencia y porque esa creencia nos lleva a tomar tal acción o a no tomarla. Así que tu momento hoy, tu punto de partida, es importante mirarlo para saber dónde estoy, dónde estoy hoy, cuál es mi situación hoy, pero no vamos a usarlo como punto de partida. Lo vamos a estudiar para, por decirlo así, poder tener un antes y después para poder medir contra tu situación actual hacia dónde vamos pero donde único tú puedes provocar cambios en tu vida es en el futuro, lo que no ha pasado y el futuro se construye hoy, en el presente. Las decisiones que tomas hoy van a impactar tu futuro. Obvio, esto no es nada que tú no sepas. Lo que te quiero decir es que tú hoy, tu presente, imagínate que pones una moneda en el medio donde la cara mira hacia el futuro y la cruz mira hacia el pasado. El hoy tiene todo que ver con tu pasado porque lo construiste a partir de tu pasado pero la cara que está mirando hacia el futuro, ese es el pedazo de hoy que puedes hacer que transforme tu resultado mañana. Así que vamos a comenzar integrando este tema de roles, perdón, de prioridades no negociables y metas estableciendo las metas que quieres tener en el futuro y vamos hoy para efectos de este ejercicio vamos primero a practicar con metas a corto plazo porque si te pongo las metas de aquí a cinco años para dividirlas en metas anuales, para dividirlas en metas del mes, para, se convierte en un proyectazo y eso es algo que yo enseño en otro momento del año. Hoy no voy a dar una clase de eso pero sí te quiero dar una herramienta que te puedas llevar hoy domingo y puedas integrarla en tu, o sea, te puedas llevar un proyectito para hoy mismo tenerlo, trabajarlo y que reorganice lo que van a ser tus próximos meses hasta que se acabe el año o no sé, a lo mejor me estás oyendo en otro momento del año pues tus próximos tres a cuatro meses, ¿ok? Vamos a pensar en metas a corto plazo, es decir, si me estás oyendo en tiempo real en agosto del 2024 pues vamos a pensar desde hoy hasta el 31 de diciembre. Si me estás oyendo en otro momento del año pues piensa desde hoy hasta los próximos tres meses, hasta los tres a cuatro meses, ¿ok? La idea es como que cerrar el trimestre o el próximo trimestre dentro de un rango con algún tipo de resultado y vamos a integrar estos tres elementos empezando por tus metas. Así que vamos a hacer un juego que voy a llamar el 333, no era la suerte, los patrones de las repeticiones de los números especialmente con el número 3 son en otro tema quizá de manifestación te hablo de esto pero estas repeticiones numéricas también nos ayudan a a a integrar mensajes, ¿verdad? y esto lo vemos en distintos entornos lo ves en el día a día lo ves en en el cristianismo por ejemplo con la trinidad lo ves en el tiempo pasado, presente, futuro lo ves en la vida nacimiento, vida y muerte o sea el 3 es un número que representa los ciclos de la vida las etapas de la vida y me encanta usarlo así en triada 333 así que te vas a acordar de las prioridades las metas y los no negociables en grupitos de 3 3 metas 3 prioridades y 3 no negociables vamos a empezar por 3 metas 3 metas vas a escribir en un papelito y si no lo tienes me lo buscas ahora ya rapidito pon pausa y ve y lo buscas porque esto no es verdad que le vas a dar para atrás y lo vas a poder escuchar de nuevo a menos que vaya guiando y te comprometa volverlo a escuchar y anotar vas a escribir la palabra metas y vas a escribir 1, 2, 3 3 blancos ¿verdad? como 3 bullets vas a escoger 3 metas específicas muy puntuales que quieres completar o lograr o terminar antes que se acabe el año o en los próximos 3 a 4 meses ¿ok? y cuando digo metas quiero que me hables de metas muy específicas que tú puedas mirar para atrás y decir ok, en agosto yo estaba aquí en noviembre estaba aquí en diciembre 31 ya puedo darle delete porque ya esa meta está completada ejemplo no me vas a poner en 3 meses quiero renunciar a mi empleo para dedicarme 100% a mi negocio si no hay un negocio creado así que no es real que tú siendo responsable renuncies antes del 31 para dedicarte a un negocio que no existe un negocio que no tiene clientes o un negocio que no factura o que lo que factura hoy son 500 dólares al mes y tú necesitas por lo menos que facture 5 mil para pagarte 3 mil tú para poder decir estoy estoy en un safe zone para renunciar y en caso de que no lo sepa y me estés oyendo por aquí por primera vez yo enseño una metodología de transición de empleada dueña de negocio desde la responsabilidad ¿no? dando saltos al vacío y la última que la paga el diablo yo no soy la mentora que te va a decir renuncia y después bregas o tírate a lo loco no no como decir despide a tu jefe ni nada esa no es mi narrativa mi narrativa es construye tu negocio hazlo crecer reemplaza tu salario sostén ese ingreso por lo menos por dos o tres meses y ahí estamos listas para hacer una transición responsable financieramente ¿ok? bueno cierro paréntesis te vas a poner tres metas muy específicas que te asusten pero que puedas medir desde hoy hasta ese momento te voy a dar ejemplos de metas muy específicas la típica meta de año nuevo voy a perder peso porque tiene que ser en año nuevo porque no te prometes llegar a una meta con tu peso antes que se acabe el año ay Marisa que es que las navidades tal o cual cosa me gusta comer fantástico pues vas a comer con menos peso y vas a comer menos porciones y no porque siempre toda la vida te jartas y te lo comes todo en navidades significa que estas navidades te vas a jartar y te lo vas a comer todo porque justamente el resultado al que quieres llegar la meta está relacionada a un patrón de conducta que te ha llevado al peso que tienes hoy por ejemplo un patrón de conducta que te ha llevado a complicaciones de salud que tienes hoy un patrón de conducta que te ha llevado incluso a tener malestares físicos que ni eres consciente que es por cómo estás comiendo así que no pienses en el sacrificio y piensa en el resultado se podría tener un peso saludable y pasar las navidades con un peso saludable y terminar el año en ese peso o al menos en la meta que te pongas no estoy diciendo que en cuatro meses vas a perder todo el peso que quieres perder en un año pero a lo mejor por ejemplo ejemplo esto es cifras simbólicas digamos que hoy pesa 170 libras y tú quisieras de aquí al 31 de diciembre estar en 160 o estar en 155 o estar en 150 no sé cuántos ¿verdad? pero pon la meta es pesar 150 el 31 de diciembre o pesar 135 en vez de decirme perder 15 libras porque eso es subjetivo a lo que peses hoy mañana te pesas y pesas otra cosa ponme la meta a la que quieres llegar meta 1 pesar 150 libras o qué sé yo tantos kilos en la fecha tal eso es un ejemplo de una meta muy específica ¿qué tú tienes que hacer? ¿qué vas a hacer para llegar a esa meta? eso no es eso no es el tema de hoy hoy queremos fijar metas otro ejemplo de otra meta que a lo mejor te quieres poner para antes que se acabe el año ejemplo digamos que tú estabas en el grupo que estuvimos estudiando creación de podcast hace poco conmigo y tú tomaste las clases pero no las has terminado o empezaste y no has implementado las tareas pero tú quieres sacar tu podcast para el 1 de noviembre tú quieres que tu podcast ya tenga al menos un episodio publicado pues te vas a poner eso segunda meta 1 de noviembre podcast publicado y una tercera meta digo y las metas no necesariamente estoy hablando de metas de negocio este sistema funciona para el negocio perfectamente pero aquí estamos fíjate la primera meta es una meta personal la segunda es una meta quizás relacionada a un tema de negocio y una tercera meta a lo mejor es este qué sé yo una meta familiar o una meta puede ser otra meta de negocio quiero facturar digamos que tu negocio está empezando y para ti es importante que antes que se termine el año para tú poder cumplir el año que viene con tu meta de renunciar a tu empleo este año ya tu facturación debería estar tocando ejemplo voy a poner otra vez una cifra simbólica pero vamos a suponer que tú dices mira yo quisiera que este año yo pueda decir mira llevé el negocio a facturar tanto tienes un negocio existente digamos que no pasas de los 2 mil dólares mensuales de los 3 mil dólares mensuales quiero llevarlo a 5 mil dólares mensuales fijo así que yo quisiera los últimos dos o los últimos tres meses del año estar acercándome a la meta ejemplo de 5 mil dólares mensuales ok pues para el para el mes de diciembre yo quiero cerrar el mes con una facturación de 5 mil es más fácil sostener eso diciembre enero febrero y tener tres meses de facturación continua pero no te puedes poner o sea no puedes pensar que vas a empezar el año con la facturación que querías si no llegaste a ella así que ¿cómo vas a hacer para llegar hoy de 3 mil a 5 mil? eso no es el tema de hoy es cómo te vas a fijar metas muy específicas a lo mejor no es la facturación y es remodelar el baño a lo mejor es arreglar el cuarto de tus hijos o hacer una limpieza general de todos tus clóset pues esa es la meta pues ponlo quiero para la fecha tal haber hecho un vaciado en los 5 clóset de la casa o en los 3 clóset de la casa pues tú pones en las metas lo que tú quieres pero tiene que haber una cifra y tiene que haber un deadline para que sea una meta válida ok y te pongo 3 ejemplos de 3 metas totalmente distintas la de perder peso la del podcast y la de la facturación o la de los clóset porque este método no es un método exclusivo de negocios ni es un método exclusivo de de trabajo es un método que te va a servir claro para el negocio pero por supuesto para tus metas a nivel personal familiar en el hogar etc ok así que la primera pata del triángulo son tus metas 3 metas que podrían hacer que tu año cierre en otro lugar que cambiaría en la historia de tu año o de tu trimestre o de este momento de tu vida si lograra 3 cosas no me pongas 3 metas bobas o sea no me pongas sacar mi primer producto ok lo sacaste pero no lo vendiste ah ponte una meta contundente vender mis primeras 3 unidades o mis primeros 3 contratos no tengo ningún cliente hoy yo quiero antes de diciembre 31 poder decir cerré el año con 3 clientes nuevos o 3 3 ventas de mi producto nuevo o haber hecho un lanzamiento de mi producto y haber registrado las primeras ventas ponme una meta hacer el producto en sí no es una gran meta es un milestone dentro de la meta pero tú no haces un producto para decir ay tengo un producto no el producto tú lo tienes para poder decir mi producto está vendiendo tanto mi producto fue exitoso mi producto ha logrado cambios o beneficios de las personas de tal o cual forma ¿verdad? así que el primer paso fija bien 3 metas para lo que queda de año o para tus próximos 3 a 4 meses ahora bien tus metas le deben responder a algo que tú quieres lograr en la vida o sea no 3 metas random piensa en escoger 3 metas que van a impactar probablemente tus próximos 12 meses tus próximos 24 meses si yo tengo esta facturación a fin de año y la puedo sostener probablemente el año que viene puedo renunciar y si renuncio libero todo este tiempo y me puedo dedicar 100% a mi negocio y si me dedico 100% a mi negocio seguramente puedo doblar esa facturación y el año que viene tener una vida totalmente distinta a la que he tenido hasta este momento de mi vida o sea que llevar tu negocio a esa facturación no es solo para decir vendí tanto es porque esa decisión y ese resultado me impactaría mi vida el año que viene perder peso probablemente ¿por qué? porque me quiero ver más linda probablemente te quieres ver más linda pero también quieres regular una situación de hipertensión en tu salud quieres sentirte con más energía para la etapa en que están tus hijos ahora o a lo mejor estás en una etapa de la vida donde estás pensando que el año que viene quieres dar un viaje y como me ha pasado a mí que siempre que voy a dar un viaje pierdo 10 o 15 libras me gusta la idea de llegar a mis viajes y estar en un peso donde no me duele caminar no me duele las horas extras en el avión no me duele las esperas en los aeropuertos y si ando con un peso excesivo pues obviamente todo eso duele más para lo mejor es que te estás preparando para algo el año que viene y quieres tener ese peso saludable así que si esa decisión de perder peso impacta a largo plazo es una meta a corto plazo que impacta un área de tu vida que tú quieres mejorar ok entonces quiere decir que si tú escogiste tres metas puntualmente importantes para tu vida que van a impactar tu vida en el largo plazo son a corto plazo pero impactan a largo plazo de una forma o de otra estas metas están vinculadas con algo que es importante para ti ejemplo la pérdida de peso seguro está vinculada a tu salud y tu salud es algo importante para ti la meta de la facturación del negocio está vinculada al negocio y si el negocio va a ser tu medio de sustento seguramente es algo súper importante para ti y la tercera meta no sé cuál coja si vas a escoger la de remodelar el baño o la cocina o los closets o si vas a hacer otra cosa sacar tu podcast o lo que sea esa meta está vinculada a algo que es importante para ti a lo mejor la razón por la que quieres recoger esos closets es porque en tu casa estás teniendo demasiadas peleas con tus hijos o con tu marido o con tu pareja por el revolucionario los closets y tú quieres generar un espacio de armonía y que tu casa tenga una alta frecuencia y se sienta bonito estar ahí o quieres remodelar el baño o el cuarto por eso mismo pues entonces esa meta está vinculada a algo que tú quieres cultivar en tu vida lo vas viendo a una mejor armonía familiar una mejor situación financiera un negocio próspero una salud en óptimas condiciones pues entonces ese objetivo por decirlo así de largo plazo es una prioridad en la que te vas a enfocar en los próximos tres meses es decir si la pérdida de peso está relacionada a mi salud pues mi salud física va a ser una prioridad en los próximos tres meses y eso significa que aunque solo tengo una meta relacionada a la salud como perder peso voy a estar conscientemente siendo una persona que cuida su salud en otros aspectos de tu vida se te va a ser más fácil tomar decisiones sobre qué beber qué comer a qué hora hacerlo porque estás siendo una persona que tiene como prioridad su salud en sus próximos tres meses eso significa que no voy a hacer el desarreglo que no voy a hacer tal cosa bueno es que si mi salud está en prioridad y de verdad voy a jugar el juego de ser una persona que cuida su salud entonces asumo la identidad de una persona que se cuida y a la hora de tomar decisiones sobre qué me como a qué hora me acuesto todo esto se va a impactar porque es una prioridad y yo estoy escogiendo mis prioridades así que vamos a escoger en el siguiente aspecto prioridades tres prioridades y las vamos a relacionar con esas metas que escogiste ¿ok? ejemplo si la meta es pérdida de peso quizá la prioridad para estos tres meses va a ser el cuidado de tu salud una de tus prioridades número dos si tu segunda meta es sacar el podcast a lo mejor es que tu prioridad para los próximos tres meses es el negocio tu segunda prioridad o tu meta de facturación está relacionada a la prioridad del negocio tú puedes tener dos metas apuntando a la misma prioridad ¿ok? y si a lo mejor la meta de remodelar tu baño o recoger tus clóset tiene que ver con una meta de calidad de vida familiar o esa meta apunta a tu familia que es otra de tus prioridades ¿en qué orden va? no estoy juzgándolo hoy puedes poner primero la familia segundo el negocio tercero tu salud yo te recomiendo que tu prioridad número uno sea contigo te lo dije en el episodio anterior del domingo pasado te pones tu primera prioridad tú misma tu segunda prioridad quizá la que tiene que ver con tu familia o con tu pareja y la tercera la que tiene que ver con tu negocio y ahí tienes tus tres prioridades para los próximos tres meses ¿ok? tienes tres metas tres prioridades y tres no negociables ahí es que vamos a integrar y tus tres no negociables van a tener que ver con esas metas y esas prioridades ejemplo ejemplo si te pusiste la meta de la pérdida de peso para tres meses para los próximos tres meses estar en un peso X a lo mejor un no negociable está relacionado a después de tal hora yo no voy a comer nada porque sé que me da con darme atracones a las 10 de la noche así que uno de mis no negociables es que toda actividad que involucre o que se convierte en un trigger para comer picar pellizcar lo que sea lo voy a quitar de la agenda si sentarme a ver Netflix me da ganas de coger el bolso de pretzel si sentarme a comérmelo frente al televisor pues no voy a ver mis no negociables son de las 8 en adelante o de las 7 en adelante se acabaron las actividades que involucran comida hasta que yo integre esto como un hábito hasta que yo llegue a mi meta etcétera mis no negociables de la hora tal en adelante no voy a salir o no voy a poner en mi agenda ni voluntaria ni involuntariamente actividades que disparen el impulso de comer porque estoy en un proceso donde mi prioridad es mi salud y tengo la meta de estar en mi peso saludable ese es uno de mis layers hay un no negociable para cada una de tus metas con relación a lo mejor la meta de sacar tu podcast pues quizá hay un no negociable que es que de tal hora a tal hora cada día yo voy a bloquear este horario y no es negociable no voy a hacer otra cosa que no sea atender escribir el guión practicar la edición buscar la música tú te pones las tareas pero te vas a poner un horario no negociable cada día de la semana o los martes y jueves o los lunes y viernes pero te vas a bloquear un horario tú determinas cuál y un horario que tú sepas que te vas a cumplir y eso es un no negociable significa que si me invitan a una fiesta a esa hora y yo tenía en agenda trabajar en mi podcast yo trabajo en mi podcast y cuando acabe entonces voy al voy a a la cita voy a la fiesta voy a lo que sea o ajusto mi agenda para cumplir primero con mis no negociables si me cumplo a mí entonces cumplo a los demás ¿por qué? porque tengo una meta de sacar el podcast en o antes de tal fecha y además esta meta va a impactar una prioridad de mi negocio o yo me tomo mis prioridades en serio o yo no voy a llegar a ningún lado y así por el estilo pues a lo mejor para tu meta de remodelar la cocina o tu meta de arreglar los clóset pues te vas a poner algo no negociable que significa que a lo mejor hasta que tú no hayas arreglado esos espacios no se va a comprar nada para ese espacio y eso es no negociable y te lo vas a poner tú hasta que yo no termine el proyecto del closet no compro una toalla no compro una sábana no compro un cajón no compro nada cuando yo haya hecho el vaciado entonces yo compro las cosas que voy a poner ahí cuando yo haya remodelado entonces yo cambio el set de ollas y de sartenes pero lo que no voy a hacer es seguir acumulando cosas cuando tengo tengo algo que resolver antes y así te vas a poner un no negociable que también te ayuda a crear conciencia de tu compromiso ¿ok? te voy a dejar en el episodio una herramienta que está en un enlace es una página dentro de mi web de Renuncia Feliz no tienes que darme tu email no es un lead magnet no es nada no tienes que registrarte en ningún sitio simplemente haces click te va a abrir una página con una herramienta que de hecho es parte de una de las herramientas que yo entrego en mi programa de emprendimiento en la jornada de emprendimiento al final yo le doy esta herramienta a mis clientes cuando ya están ya listas para renunciar y es la herramienta de diseñar tu semana ideal teniendo en cuenta tus tres metas tus tres prioridades y tus tres no negociables vamos a crear un calendario de una semana ideal donde tú vas a determinar que o sea aquí vas a vaciar como quien dice esta es la forma en que implementas esta es la forma en que implementas tus prioridades tus metas y tus no negociables en el mismo enlace puedes descargar la tabla en Excel y la tabla en PDF como mejor se te haga para verla y hay un videito como si fuera tutorial que te explica como la vas a utilizar pero te voy a explicar rapidito como la puedes utilizar esta es una tablita en Excel que tiene los siete días de la semana y te va a permitir organizar tu agenda semanal alrededor de tus prioridades ¿verdad? de lo que estableciste como prioridades y de lo que son tus metas y tus no negociables es una semana es una tabla perdón que comienza con lunes como si fuera el calendario lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado y domingo al final entonces básicamente lo que te explico en el vídeo es que empieces por lo más importante que es bloquear tu tiempo de descanso tu horario de sueño y bloquear tu horario de tiempo personal que a lo mejor es como decir mira vamos a empezar por lo más importante si yo digo que en mis prioridades está mi familia o en mis prioridades está la armonía familiar o en mis prioridades está sacar tiempo para yo estar cuidándome pues en este calendario en lugar de tú empezar poniendo la agenda de trabajo tú vas a empezar bloqueando tus no negociables la hora en que te vas a meter en la cama la hora en que vas a estar descansando el tiempo que vas a estar a lo mejor en periodo personal y de descanso primero lo bloqueamos en esta tabla después hay como cuatro colores uno es para producción que tiene que ver con horas de trabajo o trabajo en el negocio otro color el azul tiene que ver con lo que haces para entretenerte divertirte que si ver una película o ir al cine o pasear un color para lo que es quizá entrenamiento formación educarte leer libros etcétera y el rojo representa algún proyecto especial en el que estés trabajando por ejemplo te pusiste de meta sacar el podcast pues en rojo vas a marcar el tiempo que le vas a dedicar en tu semana a ese proyecto en particular te pusiste como una de tus metas recoger los clóset o remodelar la cocina pues vas a marcar los días de la semana en que vas a trabajar en eso y es una forma de organizar una semana y practicar una rutina que te permita cumplir con tu descanso si oíste el episodio de ayer puedes hacer tu rutina mañanera y vas a ver que a mano izquierda o sea de izquierda a derecha están los 10 de la semana pero la primera columna de la izquierda son los horarios en rangos de cada 15 minutos cada media hora cambia ¿verdad? es como que de 3 de la mañana 4 de la mañana 4 y 15 4 y 30 5 de la mañana 5 y 30 6 y media 6 así como que en intervalos de 15 minutos o de media hora tienes desde las 3 de la mañana hasta qué sé yo hasta las 12 de la noche no significa que te vas a levantar a las 3 es para que puedas marcar de forma intencional los horarios en que tú te prometes descansar estar durmiendo para que lo puedas ver puedas ver cuánto tiempo le estás dedicando a trabajar cuánto tiempo le vas a dedicar esta hoja no es para que proyectes cómo estás llevando tu vida hoy esta hoja es para que proyectes cómo te vas a organizar para tener una semana productiva los próximos 3 a 4 meses puede que tu primer diseño no sirva y tengas que venir a hacer ajustes esto es para diseñar una vez lo tienes diseñado te ciñas a ese horario a esos horarios a ese horario de acostarte a ese horario de levantarte a ese horario de trabajar en el proyecto A a ese horario de trabajar en el proyecto B y así por el estilo ok en las notas está el enlace el enlace tiene la tabla y el video y con esto cierro el episodio del domingo de planificación dímelo cuéntame qué te pareció si esto ha sido valioso para ti déjamelo saber para seguir trayendo contenido de este tipo los domingos creo que fue bastante información recuerda que mañana comenzamos la serie especial mañana mismo te doy un poquito más de información sobre de qué trata de qué va esta nueva serie y con esto cierro el episodio deseándote un feliz domingo un feliz cierre del fin de semana que la pases bonito y si me quieres compartir cómo quedó tu hojita de semana ideal amaré que me la envíes le hacen un screenshot y me la envíes por el DM de Instagram yo veo siempre esos mensajitos estoy en Instagram como aroba renuncia feliz en caso de que no me haya seguido aún lindo fin de semana me despido por hoy y hasta la próxima bye bye y y y y y y y Gracias.